Miranán, 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 eh, eh, más luna que Miranón Miranán, 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 eh, eh, más luna que Miranón Última estadía mi taripada, como tantana de cáscara será Ahora mi puntrabo no está aquí cuando os avisa mi luz y quince son de amor Hoy te digo tanta pulpa en venta y en luz Y con la bonda que Mirabu cae de poza Tú dime en qué vamos bailando atrás Aunque Mirabu mira loco de cabeza Miranán, 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 eh, más luna que Miranón Miranán, 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 eh, más luna que Miranón Dio la mitad contra de mi mes Otra egoísta nanda Egoísta nanda Pero mas saca mi conclusión Otra sin nanda Otra sin nanda Muchita pese mi que vos preocupas Si me digo no lo sigue aumenta Porque cuando verás viva de otro estado Tota a sal y llega de la boca atrás Yana, e, e, la, gana, mami 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 Taredo, nangosta, pa' un poachina, mi mamami Ilana, eh, eh, la gana, mami Dibirichi, nangosta, pa' un poachina, mi mamami Ilana, eh, eh, la gana, mami Está en Pentecostal, pa' nangu, pa' pasa miyo Ilana, eh, eh, la gana, mami Ilana, eh, eh, la gana, mami Allá, bate Amigo mío Sí, 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 sí Zona, success! Zona, eh, eh, la gana, mami Taredo, nangosta, pa' un poachina, mi mamami Ilana, eh, eh, la gana, mami Allá, bate Ilana, eh, 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 la gana, mami Ilana, eh, 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 la gana, mami Ilana, eh, eh, la gana, mami Dibirichi, nangosta, pa' un poachina, mi mamami Ilana, eh, eh, la gana, mami Está en ventajos, van a visitar más tío Y van a, eh, eh, la gana, mami No preocupamos, tomamos los días otra vez Y van a, eh, eh, la gana, mami Salido suceso ¡Anton! ¡Sin estrés! ¡Querén! ¡Sin estrés! 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 Miranam